Estamos hablando de una problemática que realmente afecta fuertemente la salud, que escapa lo que puede hacer el Estado solamente, que es una lucha que tenemos que dar entre todos, sobre todo en estos barrios que estamos hablando, la lucha es importante, esta jornada nos va a servir para eso. Pero bueno, ya empezar a trabajar fuertemente, esa reunión sirvió para apuntalar el recorrido que veníamos haciendo, asumar experiencia y ver qué es lo que se tiene que mejorar. Y en ese camino estamos, seguramente vamos a dar la lucha, como dijo en su momento el Intendente en la apertura del Consejo Liberante, no vamos a quedarnos brazos cruzados o simplemente aceptar de entender al dengue en el mundo como una pandemia o una epidemia, sino que vamos a dar la lucha. Obviamente es una lucha que tenemos que dar entre todos, lo que se tiene que tomar conciencia en todo Puerto Iguazú, empresarios, comerciantes, vecinos, es que es una lucha que tenemos que dar entre todos. Un agradecimiento especial a la naturaleza, a la madre naturaleza, con estas temperaturas bajo cero que estuvieron haciendo, esto ayudó muchísimo, pero ¿cuándo empiezan o cuándo continúan los trabajos de prevención? Ya estuvieron durante todo el año, el control focal se fue realizando en forma permanente, tenemos visitado en lo que va del año 3.500 viviendas. De cualquier manera, como bien decís, fue importante el tema de las bajas temperaturas. Sabemos que ahora la problemática aumenta notablemente, inclusive cuando empiezan a pedir al corralón, a obras públicas, agua, por la necesidad de agua, cuando no tenemos agua en redes en esos barrios, ahí aumenta la problemática, porque la acumulación de agua también hace que sean focos de criadero. Son todos los lugares donde tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en esa toma de conciencia de que cuando se recolecta agua hay que tapar. Vamos a trabajar y seguimos trabajando en eso fuertemente.